Bueno amigos, seguimos con el proyecto de construir el segundo piso en una vivienda y ya estamos amarrando las parrillas, podemos ver las parrillas para las zapatas y quiero que enseñarles como se amarra los diferentes amarres que hay, que existen para amarrar el aseo, entonces este es un amarrado que se llama pate gallina se le abren aquí las dos piernitas al alambre y se mete así de esta manera aquí se cruza, se cruza aquí las dos puntitas hacia arriba y aquí se entorcha con el bichiroque o con la llave de amarrar alambre, entonces ahí podemos ver el nudo que quedó ese se llama pate gallina y hay otro nudo que es más sencillo que es este, se cruza el alambre aquí comiendo las dos varillas, se dobla aquí y se pasa aquí ese se llama cole marrano, se llama cole marrano porque hace las veces de una colita de marrano por eso se llama cole marrano y este que le hice ahorita se llama pate gallina porque hace las veces de una pate gallina formando una b, formando una b aquí, entonces forma la b, se abren las piernas, se puede meter por acá o se puede meter por aquí, por este lado o por este lado, por cualquiera de las cuatro puntas, se amarran, se cruza, se levanta y se puede meter por aquí, por este lado o por este lado o por cualquiera de las cuatro puntas. se llama pate gallina, bueno amigos no se les olvide suscribirse a mi canal, ahí podemos ver ya tenemos la primera parrilla para la zapata de 80 x 80, tenemos ya los ganchos, las escuadras hechas listas para instalarla en un hueco, no viene faltando jamarritos, ya no se los hacemos y no se les olvide suscribirse a mi canal, suscríbase, dale me gusta a mis videos, yo los bendiga, chao.